Aquella noche de tu partida lloré de amor, bajo el umbral de mi alma herida te dije adiós. Y ya sabiendo que te perdía lloré por vos, lloré por vos, lloré por vos. Cuánta será la tristeza mía sin tu querer, que ya no tiene ni la sonrisa razón de ser. Y solamente quiero en la vida volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Aquella noche de tu partida lloré de amor, aquella noche para mi vida no amaneció. Aquella noche empobrecida murió una flor, aquella noche empobrecía mi corazón. Y ahora voy sin saber adónde, buscándote. Y aunque me falte toda una vida yo te amaré, con este amor que antes no sabía lo que es querer. Lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer, aquella noche de tu partida lloré de amor. Aquella noche para mi vida no amaneció, aquella noche empobrecida murió una flor. Aquella noche empobrecida, mi corazón murió de amor.